El comercio de vida silvestre aumenta los riesgos para la salud humana y animal. Sin embargo, muchas personas continúan adquiriendo mascotas exóticas porque se consideran amantes de los animales. Esta es la historia de Charla Nash, una mujer que fue atacada por el chimpancé de su amiga. Sandra Herold residía en Stanford, Connecticut, de Estados Unidos, junto a su esposo Jerome. Ambos eran dueños de una empresa de remolques de vehículos. En octubre de 1995 tomaron la decisión de adoptar un primate, por lo que acudieron a un santuario de chimpancés del estado de Missouri y cancelaron un valor de 50 mil dólares para adoptar un chimpancé de tan solo tres días de nacido. Le pusieron el nombre del cantante favorito de Sandra, Travis Street, y adaptaron su hogar para que pudiera vivir con ellos. Desde un inicio, Sandra y Jerome le enseñaron a usar el baño, lavarse los dientes y vestirse solo. Se sentaba a comer en la mesa con los demás integrantes de la familia. Había aprendido a abrir y cerrar puertas con llave. Regaba las plantas, les daba heno a los caballos de sus dueños, utilizaba la computadora para ver imágenes. Sabía usar el control remoto de la televisión para cambiar de canal. Manejaba de vez en cuando el auto familiar y bebía vino de una copa de vidrio. El postre favorito de Travis era el helado, de manera que se aprendió el horario de los camiones que lo vendían para adquirirlo. Travis también acompañaba a Sandra y Jerome a realizar las compras en el supermercado para llenar la despensa en el hogar, dando a entender que la pareja lo trataba como un integrante más de la familia. Esto sorprendió a muchas personas porque Travis, a pesar de ser un animal, tenía un comportamiento muy educado. Esto lo llevó a protagonizar varios cortos publicitarios de marcas como Coca-Cola, Old Navy, entre otros, así como los programas de televisión de Maury Bobbitt Show y The Man Show. En la ciudad de Stanford se volvió famoso, y las personas cuando iban al negocio de remolques le pedían fotos a Travis, ya que como sabía manejar, era común verlo paseándose con la grúa, puesta el cinturón de seguridad. Travis no dio ningún tipo de problema ni ataque contra sus familiares ni con sus vecinos, debido a que llevaba socializando con humanos desde que nació. Cabe recalcar que Sandra tuvo una hija de una relación anterior, quien ya no vivía con ella por ser mayor de edad. A pesar de eso, Sandra estaba en contacto con ella constantemente para saber cómo estaba. Desafortunadamente, en el año 2000, su hija Susan falleció en un accidente automovilístico. Para Sandra fue muy dura esa pérdida porque era su única hija, pero gracias al apoyo incondicional de su esposo y la compañía de Travis, superó la partida de Susan. Hasta ese entonces no habían tenido ningún problema con Travis, pero en 2003 se demostró todo lo contrario, cuando un transeúnte arrojó un objeto que ingresó hacia el interior del auto donde viajaba Travis y su familia. Como el objeto justo llegó a golpearlo, Travis se quitó el cinturón de seguridad, se bajó del vehículo y persiguió al sujeto por varias cuadras. El individuo logró escapar. Sin embargo, Travis, como estaba tan enojado por no haber atrapado a la persona, no quiso subirse nuevamente al auto. De modo que tuvieron que intervenir los agentes de policía. A partir de ese hecho, las leyes cambiaron en Connecticut y ya no se podía tener animales exóticos en la casa como mascotas que pesaran más de 22 kilos. Además de eso, obligaron a los dueños de mascotas exóticas a solicitar permisos especiales. A pesar de que Travis pesaba 91 kilos y era de un porte considerable, el Departamento de Protección Medio Ambiental de Connecticut no aplicó la ley a los Harold porque Travis ya vivía con la familia por muchos años. En 2004, Jerome, después de haber batallado contra el cáncer, falleció. Sandra estaba devastada porque había perdido a su compañero de vida. Ahora en el hogar, solo quedaban Sandra y Travis, cuyo vínculo afectivo aumentó entre ambos, ya que Sandra lo trataba como un hijo. Sin tomar en cuenta el peligro que podía llegar a representar Travis para la comunidad. Esto quedó demostrado el 16 de febrero de 2009, cuando en horas de la tarde Sandra, de 70 años, hablaba por teléfono con su amiga Charla Nash, de 55, quien también trabajaba en la empresa de remolques. Mientras conversaban, Travis se exaltó, de modo que tomó las llaves del auto familiar y salió en dirección al patio. Sandra lo llamaba insistentemente para que ingresara, pero como Travis no la obedecía, Charla se ofreció en ir a su domicilio para ayudarla. Antes de que llegara Charla, Sandra atrapó a Travis y le dio de tomar un té que contenía pastillas del Prer-Solam, un medicamento ansiolítico. Ella creía que eso sería suficiente para tranquilizar a Travis. Es preciso señalar que Travis y Charla se conocían desde hace varios años atrás. Pero como Charla llegó a la propiedad, luciendo un peinado nuevo, Travis se abalanzó sobre ella para atacarla mordiéndola y arañándola sin contemplaciones. Sandra al darse cuenta de que Travis estaba atacando a su amiga, se acercó a él y lo golpeó con una pala en la espalda para que se alejara de Charla. Como no logró detenerlo, fue al interior del domicilio en busca de otro objeto para amedrentarlo. Travis, enfurecido porque su madre lo había agredido, comenzó a arrancarle las manos a Charla y le mordió la nariz, los ojos, labios y párpados. Sandra tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a Travis tres veces, pero como era tan grande, no pudo detenerlo. Por eso desesperada llamó al 911 para que la auxiliaran. Los operadores de la línea de emergencia no podían dar crédito de lo que escuchaban. No obstante, notificaron a la policía para que acudieran al domicilio a verificar que todo estuviera en orden. El ataque duró 12 minutos hasta que un oficial llegó a la propiedad. Travis se dirigió al auto, intentó abrir una puerta y rompió un retrovisor. De ahí fue en dirección a la puerta del conductor y la abrió para atacar al oficial Frank Schiaffari. Pero él sacó su arma y le disparó en cuatro oportunidades que produjeron su muerte. Tras el ataque, Charla, quien quedó totalmente desfigurada y al borde de la muerte, fue trasladada al hospital más cercano. Allí fue sometida a una intervención quirúrgica que duró más de siete horas. Desafortunadamente, perdió sus manos, nariz, labios y parte de la estructura ósea. Además, sufrió un trauma cerebral y perdió la vista. Por esto fue considerada como candidata para una cirugía experimental de trasplante de rostro y manos. Una donante anónima proporcionó la cara, manos y otros tejidos que hicieron posible la cirugía. El trasplante de manos se mostró un éxito inicialmente, pero tras surgir complicaciones por una neumonía que podía desencadenar una infección, tuvo que ser sometida a una nueva cirugía para que las extremidades fueran retiradas. En cambio, su rostro fue reconstruido por un equipo médico de más de 30 especialistas. De acuerdo con el procedimiento estándar, se llevó la cabeza de Travis al laboratorio estatal para hacerle una prueba de rabia y se llevó el cuerpo a la Universidad de Connecticut para realizarle una necropsia. La cabeza dio negativo en rabia, pero los exámenes de toxicología del mamífero revelaron que tenía rastros de alprasolam en su sistema. Los resultados de la necropsia confirmaron que Travis tenía sobrepeso y que el día del ataque había sido herido con un arma blanca y un arma de fuego que produjo su deceso. Los especialistas no pudieron determinar si el medicamento administrado había desencadenado algún efecto secundario en Travis, debido a que puede provocar desinhibición, desorientación y rara vez reacciones paradójicas de alucinación, ira y agresividad. O si tal vez el peinado diferente de Charla confundió a Travis al punto de sentirla como una amenaza. Los restos del primate fueron incinerados en el crematorio de mascotas de Stanford el 25 de febrero de 2009. En marzo de 2009, el abogado de Charla Nash presentó una demanda de 50 millones de dólares contra Sandra Herald. El 6 de mayo, un juez de Stanford congeló los activos de los Herald, valorados en 10 millones de dólares. El 24 de mayo de 2010, Sandra falleció a sus 72 años por una neurisma de aorta. Su abogado Robert Golger emitió el siguiente comunicado. La señora Herald había sufrido una serie de pérdidas desgarradoras a lo largo de los últimos años, empezando por la muerte de su única hija, su esposo y luego de su querido chimpancé Travis, así como la trágica mutilación de su amiga Charla Nash. Al final, su corazón de tanto romperse no pudo aguantar más. En noviembre de 2012, Charla llegó a un acuerdo con la familia de Sandra Herald y recibió aproximadamente 4 millones de dólares. Pero este dinero no cubrió todos los gastos de las intervenciones médicas que recibió, de modo que sus familiares organizaron una campaña benéfica con el fin de recaudar fondos. Charla intentó demandar al estado de Connecticut en 2013, afirmando que los funcionarios sabían que el animal era peligroso y nunca hicieron nada al respecto. Sin embargo, la demanda de Charla fue desestimada sobre la base de que en el momento del ataque no existía ningún estatuto que prohibiera la propiedad privada de un chimpancé. En julio de 2013, los abogados de Charla iniciaron las gestiones para apelar la decisión del tribunal, señalando que un defecto en la ley vigente de Connecticut de 2004, que prohibía los chimpancés del tamaño de Travis, permitió que se produjera el ataque. Otros posibles demandados era el Departamento de Protección Medio Ambiental de Connecticut, la ciudad de Stanford y el veterinario que recetó el medicamento a Travis. Sin embargo, un portavoz aclaró que Travis estaba exento porque en primer lugar no parecía un riesgo para la salud pública y en segundo, porque lo compraron antes de que se implementase el requisito de registro. Poco después de que se diera a conocer el ataque que sufrió Charla, una mujer que vivía en la misma zona que Sandra, afirmó que en 1996, Travis le mordió la mano e intentó meterla en un vehículo mientras ella lo saludaba. Ella comentó haberse quejado con la pareja Harold y los agentes de policía. Sin embargo, la defensa de los Harold alegó que esa acusación era falsa, ya que en los años 90, Travis no tenía dientes. Posteriormente, se envió cartas a los líderes legislativos con el fin de que respaldaran una propuesta de ley que prohibiera la tenencia de todos los animales exóticos potencialmente peligrosos, como chimpancés, cocodrilos, lémures y serpientes venenosas en un entorno residencial en Connecticut. La Sociedad Humana de los Estados Unidos, en conjunto con la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, respaldaron esta ley. Pero algunas autoridades se opusieron porque aseguraban que el ataque que sufrió Charla era muy raro que sucediera nuevamente. En 2016, Charla generó rechazo a su trasplante de rostro. Por ello, fue internada y gracias al actuar del personal médico, logró sobrevivir. Actualmente, vive en un centro médico privado donde recibe asistencia diariamente. Cuando le preguntaron cómo se sentía, ella respondió lo siguiente. Perdí mucha independencia. Es un mundo diferente no poder ver o usar tus manos, ya que no puedes hacer las cosas por ti mismo, sino que dependes de otras personas para que te ayuden. A pesar de poder oler, comer con normalidad y tener labios para hablar con claridad y besar a mis seres queridos, a veces quiero llorar porque no sé qué es lo que me depara el futuro. Charla ha demostrado que después del ataque que sufrió, continúa luchando por su recuperación. También se convirtió en una defensora destacada de las leyes que prohíben la posesión de primates exóticos como mascotas. Y ha aparecido en varios programas de televisión donde su relato se ha convertido en una muestra de tenacidad, resiliencia y valentía. Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el desenlace de este caso. Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias.